Ahí en la invitación que les dimos, puse un mensaje que es mío y que dice que nunca alcanzará un hijo la vida para pagar una noche de desvelo a la madre. Yo, vaya, me conmueve hasta el llanto a veces el ver a tantas madres desamparadas, con falta de asistencia, con pobreza y que pudiendo hacer mucho nosotros los políticos por ellas no hagamos gran cosa. Yo creo que estamos en el momento de poder seguir buscando apoyos para nuestras madres, para las madres pobres, para las madres jóvenes, para las madres solteras y tener mucho respeto a esa palabra, porque yo creo que, como te decía, nunca, nunca podemos pagarle una noche de desvelo a una madre. Una gran respuesta en cuanto a la gestión, a bajar proyectos, a gestionar recursos, programas que las beneficien. Yo soy un candidato pobre, un candidato del pueblo, un candidato del campo, que lo que buscamos no es derrochar dinero en las campañas, porque yo pienso que en lugar de comprar plásticos, pintar bardas, es mejor el contacto directo con la gente para poder agradecer esa muestra de solidaridad que nos dieron. Mira, yo creo que de ganar hemos de estar hombro a hombro siempre. A mí me gusta, yo cuando estuve en Cefoa, nunca estuvimos en la oficina, siempre anduvimos en el campo, aprendimos que la mejor atención que se le puede dar a la gente es así, cerquita. Entonces, con esa misma política vamos a seguir conduciéndonos dentro de la política.